Y ella pensó que estaba rota, sentía incluso el aire circular por los huecos de su alma. Sin embargo, una mañana se fijó en que por cada una de sus grietas también se filtraba la luz y sentía su calor. Y fue en ese resplandor brillante y cálido donde ella encontró la fuerza para reconstruirse, esta vez más fuerte que nunca.